Música Música Viernes de la 31 semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículo del 1 al 8 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Me dio una vez un hombre rico que tenía un administrador El cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes Lo llamó y le dijo es cierto lo que me han dicho de ti Dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador Entonces el administrador se puso a pensar ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar, la tierra y me da vergüenza pedir limosna Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo Al primero le preguntó ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió 100 barriles de aceite El administrador le dijo toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50 Luego preguntó al siguiente ¿Y tú cuánto debes? Este respondió 100 sacos de trigo El administrador le dijo toma tu recibo y haz otro por 80 El amo tuvo que reconocer que su amo, su mal administrador Había procedido con habilidad Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios Que los que pertenecen a la luz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En los pasajes siguientes siguen varias enseñanzas de Jesús sobre el uso adecuado de los bienes de este mundo Las riquezas tienen cierta relación con Satanás Por lo mismo fácilmente se suscita la codicia y la maldad Jesús intuye a sus discípulos en cómo utilizar los bienes de forma que sirvan para la salvación Y no se conviertan en causa de condenación Para Lucas, ricos son los que acumulan fortunas y bienes materiales de manera egoísta Sin compartirlos con nadie Pues su único interés es asegurar su propia vida presente Para liberar las riquezas de la codicia y la maldad Tiene que utilizarse para disminuir la miseria que destruyen al hombre Y para hacer el bien a los demás Particularmente a los necesitados La parábola del administrador infiel pero listo Puede parecernos un poco extraña Parece como si Jesús o el amo del relato Alabara la actuación de este empleado injusto No alaba su infidelidad Por eso le despide Lo que le interesa a Jesús subrayar aquí Es la inteligencia de este gerente Que sabiéndose despedido consigue con nuevas trampas Granjearse amigos para cuantos se queden sin trabajo Jesús no nos cuenta esta parábola Para criticar los diversos trampas del mundo De la economía Que también ahora se dan Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano Las dobles contabilidades O los desvíos de capital O el cobro de comisiones ilegales Que hacen el gerente de una empresa Jesús no alaba tanto las antimañas del administrador Cuando su astucia y sagacidad Para prever el futuro que le tocará enfrentar La propuesta de Jesús a sus discípulos Es que también ellos deben poner en juego Su creatividad Ser astutos para prever el rumbo Que la dinámica del reino debe tomar En medio de la sociedad Si la sabiduría, el talento y el empuje Que con frecuencia usamos en nuestra vida cotidiana Los usáramos para la construcción del reino Para la evangelización Para llevar socorro a los necesitados Seguramente que nuestro mundo Sería mucho más diferente Hagamos un recuento De todos los dones y carismas Que Dios nos ha dado Y fijémonos cuántos de estos Los estamos utilizando Para construir el reino de Dios En el lugar donde Él nos ha puesto No sea que lo estemos usando únicamente Para nuestro propio provecho Los hijos de este mundo Se esfuerzan por ganar más Por tener más Por mandar más Y nosotros los seguidores de Jesús Los que hemos recibido El encargo de ser luz y sal Y fermento de este mundo ¿Ponemos igual empeño y esfuerzo Para ser eficaces en nuestra misión? ¿Somos hijos de la luz Que iluminan a otros? ¿O escondemos esa luz bajo la mesa? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones